Hola gente, el día de hoy venimos aquí a Guanajuato, a mi primer Cervantino. Aquí el experto ya es Marlon. Llevamos cinco ya años viniendo con Rocky Tours. Llegamos aquí al Pipila. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahorita vamos a comer primero. Vamos a un restaurante buffet de pizzas en 80 pesitos. ¡Ay no! Sí, ya de aquí nos vamos a ir a dar la vuelta y a ver qué más sale. Comenzamos. Partimos desde Lagos por la mañana y llegamos directamente al Pipila en la camioneta. Uno de los puntos más emblemáticos de Guanajuato. Si has venido aquí o estás por visitarlo, de aquí puedes ver toda la ciudad. Es una parada obligatoria. Aquí nos tocó ya nada más la pura bajada. Siempre la experiencia de aquí es la subida porque esta subida está súper pesada para llegar al Pipila. A nosotros nos subieron en la camioneta y ya nos batallamos. Quienes hayan venido aquí a Guanajuato sabrán lo pesada que es esta subidita. Esta es opcional porque también del otro lado está el telesférico. Si quieren vivir la experiencia, de todo alcanzan toda esta subida. Y para los que se preguntan qué es el Cervantino, les voy a dejar aquí esta captura de pantalla para que la lean. En resumen, es un festival cultural como lo vean aquí en la imagen. Y cada año invitan a un país diferente. En esta ocasión fue Corea. Si de por sí Guanajuato ya es turístico por naturaleza, en estas fechas está súper lleno de muchos visitantes que vienen aquí a pasar las fiestas, los festivales culturales y demás. Con artistas nacionales, internacionales, callejeros, hay mucha variedad de actividades por hacer durante estos días. Y si no tienes idea de qué hacer o por dónde empezar, te puedes acercar a uno de estos módulos de turismo donde te pueden orientar. Te comentan sobre actividades a la aire libre, te pueden orientar de lugares, ubicaciones, comidas y demás. Aquí terminamos de bajar del Pipila, a unos cuantos metros está un buffet de pizza limitada, que es donde vamos a comer. Aquí ya nos encargamos nueve pizzas y vamos a empezar a comer. Hay muchos diferentes tipos de pizzas para que puedan escoger. Otra parada obligatoria es el Callejón del Beso. Y si no te sabes la historia, te la dejo aquí. Viene gente de muchas partes para quemar este cartucho para darse el mítico beso. Yo la verdad es que aún no he quemado este cartucho. ¿Y ustedes? Ahorita como el Callejón del Beso está muy lleno, aquí les tengo una idea. A unos cuantos metros para inaugurar el túnel del Beso. Dale Marlón, inaugúralo. Besa a alguien. Continuamos recorriendo las calles de Guanajuato y te puedes encontrar todo tipo de cosas como estas calaquitas bailarinas. Ya les he estado a los niños. En realidad el truco es para niños. Claro, y a un adulto, pues decirte todavía mucho más, porque un adulto puede vacilar más y se va a pasar y se lo haga. También te puedes encontrar a todo tipo de cosplayers, como por ejemplo aquí Batman, Deadpool, y más adelante tenemos a más personajes disfrazados. Que van desde las típicas estatuas como esta de aquí, hasta este choque de universos de DC, Marvel, Star Wars y demás. Y como pueden ver, hay un mar de gente por aquí. Y conforme llegábamos al centro, el ambiente se prendía cada vez más. Música, mariachi, baile, de todo un poco hay por todas estas calles. Y obviamente no nos podíamos quedar atrás con todo este ambiente. Música, mariachi, baile, de todo un poco hay por todas estas calles. ¿A ustedes qué les ha parecido? Muy paciente, muy corto, muy peda, muy comida. Pues yo siempre estoy feliz de recibirlos en Rocky Tours para cada excursión, incluyendo el Cervantino. Este año se ve todavía más lleno que el año pasado, que apenas estaba reactivando el tema de la pospandemia. Y pues está chido, me gusta estar en lugares que están llenos de vida, todos tan alegres, bandas, todo el mundo cantando. ¿Cuánto te lo has pasado? Me estoy mandando muy bien, aquí andamos. Ahorita un descansito antes de una noche loca. Espero conseguirme algo, quiero pescar algo, ya urge. Ahí está, disponible aquí su Instagram, su Facebook y todo. Claro, que guste. ¡Venga, ven a Jalisco! Si eres de ambiente o te gusta socializar, aquí en Cervantino la vas a pasar genial, ya que conoces a personas de muchos estados, de muchos lugares y conectas con una forma muy padre. Nos la pasamos un buen rato aquí conviviendo y tomando y justamente cuando nos fuimos, llegó la policía a quitar a todos los demás que estaban tomando aquí en este lugar porque está prohibido. Y después de un buen rato, siguiendo dando la vuelta por las calles, nos cayó la noche y decidimos entrar a un bar a pasar el resto de la noche. Y como diría la Ana Paula, pasamos una noche loca. Y ya una vez enfiestado tuve que sacar los prohibidos, los pasos de TikTok. Y la fiesta se extendió hasta la madrugada. Y entre bailar, tomar y disfrutar, se me olvidó grabar lo demás. Así que aquí están estos pequeños videoclips que recolecté de los demás. Y con este trago nos despedimos. Espero les haya gustado el video. Y si es así, le den like, lo compartan, se suscriban a él o comenten. Nos vemos en el próximo video. Y aquí les dejo un pequeño blooper de lo que nos pasó antes de empezar el viaje. Y aquí les dejo un pequeño blooper de lo que nos pasó antes de empezar.